Hoy vamos a reaccionar a una recopilación de memes que nos habéis enviado por Reddit Así que vamos allá Yo la verdad que de memes, hay veces que no los entiendo Yo tampoco entiendo algunos memes Pero bueno, este... este... ¿Quieres que pongamos un si te ríes pierdes? Venga ¿Lo hacemos si te ríes pierdes? Esa no cuenta, la que te has raído Yo es que pensaba que iba a ser curiosidades, pero veo que es divertido Vale, vale, pues un si te ríes pierdes ¿Cómo? Ese no lo he entendido ¡Ay no! Pues se ahoga, eh Que no puede nadar Y va al río Y se ahoga Te has reído tú, eh Te has reído tú Yo no me he reído Si no va el otro detrás de ese, se aparece Se aparece río abajo Se aparece río abajo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya, ja! ¡Encho, ja, ja! Mantén los perritos a unos 50 Creo que aquí hay unas cosas que decían Perritos a unos 50 ¿Eso era una rana? ¿Era una rana? Se la llevaba a la corriente Una rana a la deriva, ¿eh? Una rana a la deriva ¿Por qué está siendo así? Mucha rana, ¿no? Mucha rana, que son muy divertidas Ya te lo esperabas, ¿eh? No lo he visto ¿Qué es eso? No sé Está jugando con un strike Con un proyector Esquilibili No me hacen nada de gracia los de gatos Esto sí te hace gracia Esto sí te hace gracia Mira, ¿desde qué le ha pasado? No sé ¡Oh, mira este! ¿Pero qué está haciendo? Porque la tiene rota, pero se ha inventado un artilugio Para poder seguir sacando dinero en el cajero ¿Qué estoy viendo? Está echando Una bolsa de plástico Y suena, era como... Música celestial ¡Oh, qué guapo! Mira, va girando Mira cómo lleva los estos Es una cobaya Una cobaya, de verdad Conduciendo una moto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! No, no, no No, no, no Muy bien Despertona todo el vecindario, ¿eh? No me esperaba No, no, no No, no, no Muy bien Yo creo que se lo había visto, ¿eh? No, vale Va a pasar... No Va a rodar, va a rodar con una bola Lo sabía, tío Se le veía Pobrecito, no Se le veía venir No puede ni con su alma ¿Esto qué es para guardar? ¡Wow! Tremendo gato, ¿eh? ¡Dios! Pero esto es de mala persona De tener un gato así de gordo, ¿eh? Como te escucha el rubio se va a empagar Bueno, ese va a ser malo, ¿no? Porque no, no, no No están viendo los gatos ¡Wow! Es como ese amigo Ese mismo que el de la tarjeta de antes, ¿eh? Este tiene más hambre ¡Oh! ¿Te he hecho gracia? Me lo imaginaba Oye, este animal a mí me hace muchísima gracia a mí este animal ¿Qué animal es? No lo sé ¿Una paloma? ¿Esto es una paloma? Pensé que era como un dinosaurio Vale, no sé Sí, un dinosaurio Que se llama como Igu o algo así ¿Vale? ¿Dos perros salchicha? Ah, que al parecer que esté bailando un poco Ah, esto es una mezcla entre un pastor alemán y un perro salchicha ¿Este? Creo que sí Que bien se ve, ¿no? ¿Con qué lo habrán grabado? Con un Samsung ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Has estado con la hija de Samsung o algo? ¿Y te ha caído mal? ¿Te ha puesto los puernos? Es que son malísimos Es que son malísimos ¿Pero por qué? Porque me salen muchos vídeos de Samsung doblados que se rompen Mi primer móvil fue un Samsung Galaxy S2 Sí, pero esos eran buenos Cuando empezaron a sacarlos de la pantalla que se cierra A la gente está muy enfadada porque se les queda una línea Ah, esto sí Se les queda la línea en la pantalla súper pronto Sí, y explotaban A eso de explotar yo no me acuerdo, pero no lo sé Sí, en la batería, en los aviones Claro, entonces Esto es para que se pongan las pilas, simplemente A la batería Esto es una ardilla que tenía guardadas Dios Este eres tú Dios, son mis vídeos de golf ¿Eso es la policía? ¿Lo estoy viendo? ¿Es un calamar? Dios, es un calamar No me lo creo ¿Es un calamar eso? No, no ¿Es un nicho que va a entrar en la bechamel? ¿Se le ha comido todo un lagarto? Se le ha comido el gato y mira cómo está el lagarto Me lo he comido el lagarto Me lo he comido el lagarto Me lo he comido el lagarto Mira el gato Está en la mierda El gato drogadicto El gato drogadicto Ojo Los llama y vienen, eh Sí, sabe hablar Con los pájaros Con los pájaros Guau Y se lo lleva ¿Está riendo? ¿Está riendo? Pero se lo lleva y no se ha dado cuenta Eso no lo ha hecho aposta Lo ha salido así Pero, o sea que tiene Es decir, es un cubo normal Es decir ¿Cómo puede haber pasado eso? ¿Esta máquina solo coge cubos? Se la ha escapado ¿Pero cómo? Bueno, pues se la ha escurrió Se la ha escurriado de la paga Vale, el gato, eh El perro Están en todas No me hace gracia No te rías, eh No te rías Pobre perro Aquí lo pasa mal el perro, eh Igual tiene muchos perros iguales Se le va a caer No, se me está comiendo con el Con el plástico Con el cartón El cartón O sea, el envoltorio Creo que se estaba comiendo el bocadillo Con lo que Con el cartón que lo envuelve Con el típico plástico Este que pone en Estados Unidos Wow Zeus Es una llama ¿Qué llama? Es un perro ¿Pero no? Es el perro De la misma raza que Zeus Si Si Pero es gigante Más grande, si Pero esto es un perro Ese no Pero mira Bebe y lo echa por el otro lado Bebe y vea Wow Ese si que es aprovechar el tiempo, eh Ojalá, eh Estar así de a gusto Oh, mira que guapo esto ¿Sabes que a las Les encanta? ¿El qué? A las tortugas les encantan las Fresas ¿Ah sí? Sí Y la lechuga También, también Está jugando un gato con una tortuga Un gato con una tortuga Y un... Y un gato con un conejo Tremendo 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 ha sido Pues bueno, chicos No sabemos quién ha ganado Eh... Nos va a caer a la corona Si queréis más, ponedoslo en Reddit Que ahí podemos seleccionar los vídeos que nos vaya diciendo Y nos vemos a la próxima Adiós